Continuamos en Punto de Partida con José Rafín, titular de la Administración Provincial de Impuestos. José, ¿en qué situación están los tributos de Santa Fe? ¿Cómo ha evolucionado la recaudación durante 2014? Bueno, la recaudación 2014 ha tenido un buen desarrollo dentro de lo que son los tributos provinciales, pero nosotros tenemos mucha incidencia sobre la recaudación de ingresos brutos. Ahora, recordemos que la recaudación provincial incluye inmobiliario, que tuvo un incremento del 25% y es muy por debajo de la inflación. Patente tuvo un incremento del 27% y está debajo de la inflación. Con lo cual, si bien ingresos brutos tuvo un incremento interanual del 38%, cuando sumamos todos los recursos provinciales llegamos casi al 35%. O sea, es bueno desde el punto de vista de la gestión, sobre todo de ingresos brutos, y en los otros impuestos que se ha mantenido el buen nivel de cobro en lo que es inmobiliario y patente. ¿Comparado con qué, por ejemplo, con otros periodos? No, o sea, nosotros, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el cumplimiento del inmobiliario rural es de un 82%, que es un alto índice de cumplimiento. Y andamos alrededor del 75% en el urbano, que también es muy alto con respecto a todas las tributaciones del país. ¿Y cómo ha evolucionado desde 2007 a esta parte ese tipo de tributos? Bueno, acabamos... El porcentaje, ¿no? Sí, acabamos de hacer... Porque uno por ahí ve informes en los diarios y no representan la realidad. Porque, por ejemplo, hay algunas provincias que incrementaron las alícuotas, Entonces, si uno compara una provincia que incrementó las alícuotas con una que no incrementó, no se puede comparar. Recordemos, Entre Ríos incrementó un punto de ingresos brutos, que del 3,5 lo llevó al 4,5, un incremento prácticamente del 30% de alícuota solamente. Entonces, no es comparable. ¿Qué hicimos nosotros? Del 2007 a septiembre del 2009, descontamos el crecimiento... Tuvimos en cuenta, el crecimiento de la actividad, el incremento de la inflación para sacar el valor real de gestión. Y nos dio un nivel de eficiencia en la gestión de casi el 8%, el 7,8% de incremento superior a valores constantes. Con lo cual es importante... Con relación a años anteriores. Exactamente. Exactamente. Que son los valores reales lo que hay que tomar, porque si uno no tiene en cuenta la inflación... Claro, hay que deflacionar para... Deflacionar y tener en cuenta el crecimiento, que durante años fue positivo y este año va a ser negativo, o viene siendo negativo. Entonces, tomando todo en cuenta, sacando un número constante y real, hemos tenido una buena performance. Desde 2007 a esta parte. A 2007, sí. Hablamos de casi un 8 o 10%, digo, para redondear. Exactamente. De mejora en la recaudación tributaria. En la recaudación real. La recaudación. Y cómo está Santa Fe, más allá de este proceso de modernización que hablábamos recién en la administración tributaria, cómo está en el tema de recaudación en relación a nuestras provincias vecinas, digo, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos. Nosotros estamos alrededor de tres puntos por encima de enero, septiembre de 2014 a 2013. Tres puntos arriba de Córdoba y de Buenos Aires y unos 4 o 5 puntos arriba de Ciudad de Buenos Aires. Que son las provincias que tienen la misma composición que la nuestra. Descartamos Entre Ríos porque, les repito, ha tenido un incremento de alícuota muy importante. Claro. Y teniendo en cuenta que Santa Fe no tuvo incremento de alícuota y sí tuvo Ciudad de Buenos Aires, sí tuvo Córdoba y sí tuvo provincia. Así todo, estamos tres puntos que lo podemos valorar bastante más y tenemos en cuenta que no hemos tenido incremento de alícuota nosotros. Tres puntos, sería tres puntos superior. Sí, nosotros estamos en el 38% interanual en ingresos brutos y 34% está provincia, 35%... Capital. No, 33% está capital y 35% Córdoba. Las tres han tenido algunos retocos de alícuota, nosotros no, con lo cual se hace más importante. Y si tomamos los últimos 4 o 5 meses, estamos muy por encima de esos 3 o 4 puntos. Nosotros hemos tenido de enero, febrero y marzo un comienzo inferior a las otras provincias y a partir de abril hemos estado incrementando bastante por encima de las otras provincias. Te llevo un poco al terreno más valorativo, José, y hablando del sistema tributario provincial, que no difiere mucho en lo que son los otros sistemas tributarios provinciales y el nacional, te diría también, en el sentido de que la mayor parte de los ingresos proviene de impuestos indirectos, al consumo. Sí, sí. ¿Qué perspectivas hay, qué idea tienen desde la Administración Provincial de Impuestos de mejorar esta ecuación? La realidad indica que cada vez es más distorsivo. Primero, nosotros lo que decimos, no hay más distorsivo que no paguen todos. Entonces lo que tratamos para disminuir la distorsión es que todos paguen. Hay sectores, como decíamos, este año trabajamos fuertemente sobre el sector gastronómico, cochera, varios sectores que, guardería, muchos sectores que están en un grado de evasión muy importante. Así que una de las formas de evitar la distorsión es tratar de que todos paguen. Y el otro tema es lo que vos decís, gran parte de la estructura impositiva del país está basada en los recursos provinciales e ingresos brutos. Con lo cual, la única forma de mejorar los impuestos distorsivos es haciendo una reforma a nivel país. Porque todas las provincias del país basan gran parte de sus recursos en ingresos brutos. Con lo cual, es muy difícil. Es decir, sumado a eso, dentro de la misma provincia, cada vez se hace más importante ingresos brutos con respecto al otro impuesto. Porque ingresos brutos acompañan como mínimo la inflación. Y de ahí, en más, depende la gestión. Pero el año pasado, nosotros tuvimos, durante este año, estamos cobrando inmobiliario con un 25% de incremento cuando la inflación real es del 40%. O 35%. Supongamos 35%, estamos 10 puntos abajo. Con lo cual, nosotros decíamos que en el 2002, inmobiliario representaba el 22% de la recaudación provincial. Y hoy, el año pasado terminó en un 9% y este año va a ser menor todavía. Y para el año que viene, si la inflación sigue en estos niveles, otra vez va a ir perdiendo. Entonces, los impuestos patrimoniales van perdiendo peso en el ingreso de la tributaria de la provincia. Bueno, hubo un intento en la legislatura, recordemos, de modificar esta ecuación hace unos años. Exactamente. Y hoy vemos que en los impuestos nacionales también tiene cada vez más peso IVA, cada vez más peso ganancia, que lo terminan pagando los trabajadores. Entonces, cada vez los impuestos recaen más sobre los de bajo ingreso. Sobre la gente a pie. Exactamente, sobre los de bajo ingreso. El desafío es una reforma tributaria, pero se tiene que hacer a nivel nacional. Porque está todo entrelazado a ingresos brutos, si no se hace una reforma a nivel nacional es imposible. Y los demás impuestos ni hablemos. Es una de las grandes deudas de la democracia. Sí, sí, no hay duda. Porque es una reforma tributaria integral en el país. No hay duda. Que elimine, por ejemplo, el IVA a los alimentos. Recién hablábamos con productores de hortalizas en Santa Fe. Es una locura que se pague IVA a los alimentos. Exactamente. El tema de lo que charlaron ustedes con el IVA es terrible. Por eso yo digo que los informes que se escriben de un escritorio no representan la realidad. Porque uno dice, también acá nosotros, yo escucho, el precio de leche se le paga al tambero un peso y cuesta diez. Y hay que analizar todo. Hay que analizar que esa leche debe ser procesada, tiene transporte, tiene intermediarios, tiene una cadena. Y tampoco solucionás el tema diciendo que el tambero se haga a vender la leche casa por casa. Porque ahí cuántos puestos de trabajo hay en el medio. La economía hay que tomarla a su conjunto. Y por ahí los análisis que uno ve es de un escritorio que dice, a ver cuánto incrementó. Y no es así, hay que valorar todo. Hay que ver costo-beneficio. Porque también es cierto que los distintos procesos van de la mano de un montón de puestos de trabajo. Entonces, la reforma tributaria se tendría que hacer, primero en una época de expansión económica, que la hemos tenido años atrás y esa era la oportunidad. Porque también está la ley de coparticipación que tienen que firmar todas las provincias. La única forma es que no pierda a nadie. Y cómo hacer para redistribuir si nadie pierde. Compleja esa discusión. Entonces, ¿cómo hay que hacer en una época de expansión que la nación devuelva recursos a la provincia y desde ahí partir una reforma tributaria? El tema de ganancias. Hace unos años no pagaba ningún trabajador. Hoy te dice, para sacar ganancias hay que reponer los recursos. Claro, en una etapa de... Porque si antes no estaban, ahora hay que reponerlo con otra cosa. Claro. Y fíjese el tema provincial. Si hoy la nación, hoy la nación de la coparticipación, un montón de dinero lo vuelve a recuperar con impuesto a la ganancia. Usted me dice, sí, pero lo paga el empleado o no la provincia. Sí, pero la provincia, si mañana no se sacaría el impuesto a la ganancia de los trabajadores, la provincia podría haber un incremento menor. Con lo cual, recuperaría un montón de fondos que van a la nación. Y que lo termina pagando la provincia por traslación. Claro. Porque ahora cuando esté la política salaria, seguramente los gremios van a decir, van a tener en cuenta lo que va a absorber ganancias. Sí, sí, sí. Entonces, si nosotros, si se hace algo, acá la nación ha ido chupando fondos de la provincia, que son muy difíciles de recuperar. Por eso yo siempre decía que antes, muchos años la provincia, por ejemplo, nos incrementó inmobiliario y decía, nosotros hacemos obras sin incrementar los impuestos. ¿Por qué? Porque iba a la nación y la nación después lo enviaba. Llegó un momento que la nación nos lo mandó más y quedamos atrasados con los impuestos y la plata nos volvió. José, seguramente lo vamos a seguir charlando al tema del sistema tributario, ¿no? Para desmenuzarlo en su conjunto es realmente un tema interesantísimo y apasionante porque es uno de los temas medulares. Decíamos, una deuda, una gran deuda de la democracia. que, digamos, que haría a la mejora de la calidad de vida del conjunto de la población. Gracias por tu presencia aquí en Punto de Partida. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Continuamos en instantes aquí en Punto de Partida. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar y la que nos proveyó de nuestros alimentos. Sumemos acciones para una ciudad más preparada. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todos los santafesinos. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? ¿Por qué es el cielo azul que anche nos haado? Cuéntanoslegen. ¿Por qué no sabrinsjense? ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? ¡Gracias!